Una terrible combinación que dejó un muerto tendido en la pista. El alcohol y el exceso de velocidad hizo que este autoplomo se diera varias vueltas de campana tras esquivar una furgoneta que trató de pasar en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur. El copiloto de este vehículo responde al nombre de Jaime Renzo Saldarriaga Valareso. Tal como figura según la policía en un DNI encontrado dentro del auto, el fuerte impacto hizo que su cuerpo saliera disparado hacia la pista. Dentro también se pudo encontrar 400 dólares y 600 soles, además de algunas tarjetas de crédito. No solo eso, la policía también halló una botella de whisky a punto de ser terminada. El chofer de este auto, aún por identificar, se encuentra gravemente herido, deparándose entre la vida y la muerte en el Hospital María Auxiliadora. El auto de placa C6A045 terminó totalmente dañado. Estas son las impresionantes imágenes resultado de esta peligrosa combinación. Una celebración con alcohol al volante puede terminar de esta trágica forma.